Ahora que he conquistado a Rusia y a Estados Unidos, voy a invadir a Zubinan. No puedo creer lo que estoy viendo. No, ya la has. No, 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 no. No dejaré que me invadan fácilmente. Ah, Países Bajos, no tienes que hacer esto porque lo haces. Somos amigos, ¿lo recuerdas? Esto ya lo tengo, amigos. No estoy satisfecho con el territorio que tengo. Voy a invadir a más países, quiero más territorio. No te voy a decir, Países Bajos en lo que yo, vino, esta vez me tocará resolver este conflicto. Yo te apoyo Alemania, te ayudaré en lo que pueda. Es hora de demostrar que soy el país más poderoso de África.